Hola que tal yo soy Triforce y a continuación vamos a hacer el unboxing de este Android Mini PC que viene con Android versión 4.0 que eso es Ice Cream Sandwich y pues básicamente es como dice su nombre es una computadora de bolsillo ya que pues todo viene prácticamente como si fuera una USB portátil se conecta vía HDMI a un monitor o a una televisión y pues la haces una Smart TV ya que pues puedes instalar aplicaciones, puedes ver Netflix, Facebook, Twitter, instalar juegos, navegar en internet con su browser en fin prácticamente puedes hacer bastantes cosas, puedes ver archivos MKB, archivos MOV, JPG, AVI en fin varios formatos, aquí están los formatos que soporta WMB, MP4, 3GP ¿Qué viene? Pues viene con un procesador Cortex A8 a 1.5 GHz un GPU Mali 400 que es el que usa el Samsung Galaxy S viene con 1 GB de memoria RAM, es DDR3, viene con 4 GB de memoria interna también por supuesto viene con soporte para Wi-Fi para que se conecte a internet bien alámbrica tiene soporte también para OTG y varias cositas más ya para no hacerles mucho ruido con las cosas técnicas vamos a empezar a destaparlo esto es como les digo esto es todo, digamos esto es el ángulo de mi infección ya que yo les digo, no es un USB, simplemente yo les digo que es así por su forma aquí le pueden checar, es el puerto USB para conectarle un teclado, un mouse, el adaptador OTG para conectar un disco duro también le pueden conectar un mouse inalámbrico, un teclado inalámbrico este es el puerto mini USB para cargarla también cable de datos y el puerto HDMI para conectarlo, como les dije, a su televisión, a un monitor que tenga HDMI entonces básicamente eso es todo aquí les indica que es la versión de 1 GB, ya que también hay versiones ahí que venden en varios lados que es la versión de 512 MB en RAM y realmente son un poco lentas este ahí viene con 1 GB en memoria DDR3 ¿qué más tiene la cajita? bueno, tiene su manual de uso que pueden hacer, que no pueden hacer, viene a color viene ahí en chino, viene también en inglés me parece ahí está en inglés todo lo que pueden hacer ahí pues viene esto viene a consultarle mini HDMI a HDMI para que lleguen, instalen y empiezan a disfrutar de su mini PC Android aquí está el mini HDMI y se convierte aquí en el otro extremo a HDMI para conectar directo a su televisión con esta entrada aquí está el mini HDMI aquí está ya que pues obviamente como todo dispositivo requiere de corriente este se enchufa aquí para la luz y ya pueden mandar sus señales pueden empezar a operar un dispositivo además viene bien el constable de datos de mini USB a USB y finalmente viene su adaptador OTG que esto básicamente es para conectarle otros dispositivos USB aquí va se enchufa y aquí tenemos otro puerto USB aparte de este entonces como les dije pueden conectar un teclado pueden conectar un mouse y básicamente es así como lo operan también existen unas cosas que se llaman Fly Mouse que son que es prácticamente un control remoto que viene con el teclado QWERTY y también viene con mouse integrado y pues ya también así lo controlarían este se vende por separado más o menos ese dispositivo que les digo cuesta más o menos unos 300, 500 pesos depende de donde lo encuentren este cuesta 1500 pesos bueno ya trayéndola a México con sus impuestos sus envíos ya que se envía desde Asia cuesta como les digo aproximadamente 1500 pesos es lo que tienen que pagar cualquier dispositivo Android con Action Sandwich y pues lo conectan a su televisión y como les digo ya la convierten automáticamente en una Smart TV entonces esto rápidamente fue el unboxing ahorita voy a empezar a hacer mi mi conexión aquí en la televisión para hacer otro video así que lo voy a subir también después de este para que vean cómo funciona cómo se controla cómo se ve en la televisión y lo que pueden hacer entonces yo soy Triforce espero que este video les haya gustado es para Android MX.net Android Mini PC 4.0 si lo quieren adquirir pues nos mandan un correo aquí va a aparecer el correo como lo pueden adquirir si se les envía y pues básicamente es todo nos vemos hasta la próxima y y ¡Gracias!